En el marco del Programa de Fortalecimiento de las Unidades Médicas del Patronato de la Beneficencia Pública del Estado de Oaxaca, se hizo la entrega formal al Centro Oncológico de Oaxaca de una máquina de anestesia grado intermedio con monitor de electrocardiografía, temperatura, capnografía y vaporizadores para anestésicos en beneficio de pacientes que reciben braquiterapia y cirugías menores. La directora de la Beneficencia Pública del Estado, Arely Barroso Pérez García, destacó que el costo del aparato es de casi 800 mil pesos y con ello se tendrá un mejor control y atención de los pacientes. Esperemos que más adelante siga habiendo otras cuestiones que puedan ayudar y favoracer a este sector tan vulnerable y tan lastimado como son las personas que tienen cáncer. Yo estoy segura y sabida que cuando tenemos fe suceden cosas extraordinarias y pues no hay que perderla para que sigamos viendo logros y avances dentro del sector salud y sobre todo en esta área que como bien dijo el doctor anteriormente tienen muchísimos años de rezago pero que hoy estamos viendo pues un poco de luz con este nuevo aparato que va a brindar apoyo y certeza en las cirugías que van a llevar a cabo aquí en el centro de oncológica. Por su parte el director del centro destacó que los tipos de cáncer que se presentan en la entidad son los siguientes cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, de próstata, de recto, las enfermedades linfomatosas, cáncer de endometrio, de ovario, cáncer gástrico, de esófago y los tumores de partes blandas en el mismo orden. Destacó que son más las mujeres en donde se presentan el centro desde el 27 de abril de 1993 abrió sus puertas para dar atención no solo a pacientes de Oaxaca sino también de Chiapas, Veracruz y Puebla principalmente y justamente este mes se cumplen 22 años de servicio del centro oncológico y de radioterapia de Oaxaca. Y es para aplicar lo que se denomina radiación de braquiterapia que es la radiación intracavitaria, es radiación que se coloca dentro de la cavidad vaginal y la cavidad uterina, aunque puede usarse el equipo para otro tipo de procedimientos. Nosotros acá tenemos procedimientos quirúrgicos menores de la aplicación de los puertos que son los catéteres que van directamente al corazón para los pacientes que reciben quimioterapia. La otra es la limpieza de los tumores y las biopsias, entonces hacer biopsias y precisamente la anestesia nos ayuda a nosotros para mantener sedado al paciente y obviamente hacer los procedimientos quirúrgicos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, Celestino Chacón.